Está filmando ahí, está filmando, ahí está filmando ¡Ay, mira! No lo machuques ya ¡Vamos, vamos! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Oye, mira! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ese niño que está abandonado! Está buscando a su madre ¡Qué cachorrito! ¡Cachorrito buscando a su mamá gallina! ¡Ay, casi me caí! ¡Uy! 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 ¡Para allá! ¡Si vas a caer para allá, cae! ¡Mi hijo, cuidado, la plaza esa! ¡Esto, con esto, tú no lo sabes medir! ¡Esa casa del Joshua! ¡Esa cara del Joshua! ¡De preocupación! ¡De preocupación! ¡Ah, mi hijo! ¡Mira el rey! ¡Mira tu madre! ¡Mira el rey! ¡Está lleno! Yo lo voy a decir a tu mamá, lo voy a decir a ver ¡Oh señora, se ha subido a la cama saltarina! Estando con los puntos ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Mi hijo te va a rescatar! Ahí va el salvavidas ¡Super Josue! Salvando a su madre y rescatando de todo mal y como siempre metiéndose en problemas es común en Jenny meterse en problemas ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fue sin querer! ¡Uy! ¡Aaah! 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 ¡Qué escoye hijo! ¡Está pidiendo auxilio mi hijo! ¡Aaah! 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 ¡Ay hijo! ¡Anda mi rey! ¡Anda vaya pa' su madre! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!